Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y tenemos que comenzar mostrando desde el Gobierno regional las condolencias tanto a la familia natural como a la familia política de José Antonio Alonso por su triste fallecimiento, noticia que hemos conocido esta misma mañana. El asunto, sin duda, más importante que hemos conocido en el Consejo de Gobierno y que hemos podido tratar ha sido precisamente la aprobación del techo de gasto por parte de la Consejería de Economía y Hacienda en el que, una vez conocidos los trámites y la información necesaria para poder dar este paso desde el Gobierno regional, se ha presentado con carácter previo a la imprescindible aprobación por parte del Parlamento regional. Por lo tanto, la consejera de Economía y Hacienda y el director general les pondrán el asunto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues, como ya les han explicado, el primer paso para la aprobación de los presupuestos siempre es aprobar un techo de gasto. En este caso, el Gobierno aprueba el techo de gasto que deben enviarse a las Cortes para su debate y, en su caso, aprobación. Si en las Cortes no se aprobara, evidentemente, no habría presupuestos. Eso como primera medida. Y si se aprueba, pues, entonces, comienza la andadura presupuestaria y la elaboración de los presupuestos generales de la comunidad para el año 2017. Como ya viene siendo habitual, el techo de gasto, para calcularlo, lo que hacemos es partir de la situación económica que preveemos que va a existir para el ejercicio presente, para el año 2017. En ese sentido, se han hecho estimaciones y consideramos que el Producto Interior Bruto de Castilla y León para el año 2017 va a crecer el 2,5%, debido fundamentalmente a un incremento de la demanda interna y a un ligero aumento del sector exterior. En ese sentido, les tengo que comentar que preveemos que el consumo privado se va a incrementar también durante el año 2017 y en un porcentaje de un 3%. Que, aunque es inferior que el que se prevé para 2016, se espera que todavía tenga bastante vigor. Y eso que preveemos que va a aumentar la inflación, porque va a haber un aumento, y ya se está dando, un aumento del petróleo y de las materias primas. Pero, por otro lado, en sentido contrario, se va a seguir creando empleo a unas tasas bastante adecuadas y, entonces, el mercado de trabajo va a hacer que haya más ocupados y, por lo tanto, más personas también que consuman. Como les decía, el consumo privado se incrementará un 3%. La formación bruta de capital, o lo que es lo mismo, inversión y también inversión en construcción, va a aminorar su ritmo de crecimiento, pero va a seguir creciendo a una tasa del 2,1%. Y, en cuanto a la otra componente, que siempre es la demanda exterior, estimamos que las exportaciones y las importaciones van a seguir creciendo en relación con lo que ha ocurrido en el año 2016, si viene un crecimiento moderado, de manera que aportarían una cantidad positiva de 0,3 puntos porcentuales. Estas variables macroeconómicas se traducen en el mercado de trabajo y, en ese sentido, nuestra previsión es que el empleo va a crecer el 2,1% en el año 2017 y que la tasa de paro media anual se situaría a finales de este año en el 14,1%. Esto supondría la creación de más de 21.000 puestos, 21.105 puestos de trabajo a tiempo completo, que ya saben que es como se mide siempre cuando hablamos de contabilidad. Se mide en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Con este escenario macroeconómico es con lo que hemos elaborado nuestro techo de gasto no financiero. Saben que para calcular el techo de gasto no financiero lo que se hace es coger todos los ingresos que va a tener previstos por la autonomía para el año 2017. O sea, ingresos previstos de carácter no financiero. Eso es como se calcula el techo de gasto. Y luego a esos ingresos o esos recursos no financieros se le añade el objetivo de déficit, la capacidad de gasto que nos proporciona el objetivo de déficit y unos ajustes que se hacen de contabilidad nacional, unos ajustes que están previstos en la normativa europea y que es necesario hacerlos. De la combinación de esas cifras, de los recursos no financieros o ingresos no financieros, del déficit público para el ejercicio y de los ajustes de contabilidad nacional es de donde sale el techo de gasto. Pero, en definitiva, no dejamos de hablar de los ingresos, porque al final lo que hacemos es que tenemos estos ingresos y ese va a ser nuestro límite de gasto, unos ingresos no financieros. Pues bien, hablando de los recursos no financieros o ingresos no financieros, el principal de los ingresos lo conforma los recursos que vienen del modelo de financiación, el modelo de financiación autonómica, es decir, las entregas a cuenta. Aquí les quiero señalar que el Gobierno de España nos comunicó en el mes de octubre unas entregas a cuenta que eran provisionales y derivadas de la prórroga presupuestaria y que esas entregas a cuenta no eran nada beneficiosas para la comunidad, puesto que nos disminuían en relación con el año anterior en más de 100 millones. Y, como bien saben, y las previsiones lo están demostrando, la economía está recuperándose y está creciendo a tasas positivas. Parece que no tiene mucho sentido que nuestras entregas a cuenta que se basan en la recaudación tributaria y esto en la actividad económica, pues que disminuyeran. Entonces, además de eso, como también saben, se aprobaron los objetivos de déficit a finales del año pasado, concretamente el 23 de diciembre del 2016. Ahí se aprobó el objetivo individual para nuestra comunidad. Pero antes de eso se aprobaron los objetivos del global y el conjunto de comunidades autónomas, el techo de gasto del Estado y la tasa de variación del PIB. Todos esos datos que se aprobaron y ese techo de gasto del Estado, que se aprobaron por el Congreso y por el Senado a finales del año pasado, obligó a España a modificar su plan presupuestario, es decir, el plan presupuestario que envían a Bruselas. Dicho plan presupuestario era distinto del que habían mandado en meses antes, en el mes de agosto, y era distinto y realmente lo que hace es ya tener unas previsiones presupuestarias como que se fueran a elaborar unos presupuestos y no las derivadas de la prórroga. Bien, ese dato es importante porque nosotros, la Junta de Castilla y León, a la hora de estimar los ingresos procedentes del modelo de financiación, nos hemos basado precisamente en ese plan presupuestario del Gobierno de España que se envió a mediados de diciembre del año pasado, distinto del anterior, como les decía. Entonces, fundamentalmente hemos estimado, ya saben que las entregas a cuenta tienen dos partes. Por un lado están todos los impuestos que están cedidos en el modelo de financiación, que son el impuesto de la renta, el IVA y los impuestos especiales, que son hidrocarburos, alcoholes, cerveza, etcétera. Y por otro lado están los dos fondos, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia. Pues bien, lo que hemos hecho ha sido aplicar más o menos lo que estaba previsto en el plan presupuestario que España presentó a Bruselas, que es una tasa de crecimiento de los, en general, de los ingresos tributarios de un 4% que coincide con el crecimiento del Producto Interior Bruto a precios nominales. Ese 4% es lo que ha aplicado España y nosotros, en general, es lo que hemos aplicado a nuestros impuestos, a los impuestos que están cedidos en el modelo de financiación. Y, además de eso, ponderado por los pesos que el mismo plan presupuestario está establecido y que ha presentado España a la Unión Europea. En definitiva, que esto es un poco lioso, eso, más una congelación de los fondos de transferencias y del fondo de suficiencia, nos dan unos ingresos por las entregas a cuenta y procedentes del modelo de financiación de 6.031,28 millones, lo que supone una subida del 2,02%, del 2%, en definitiva. Otras de las partidas de ingresos son los fondos de la Unión Europea, que se estiman en 1.173 millones y que corresponden tanto a la PAC, 923 millones, como el resto, que son 250, a los fondos derivados de los programas operativos FEDES, Fondo Social Europeo, FEADER. Y, luego, las otras transferencias que tenemos son las que proceden del Estado. Saben que no se han aprobado los presupuestos ni el proyecto, pero aquí lo que se ha hecho es ser muy conservadores en el sentido de poner aquellas transferencias que sabemos con cierta seguridad o con práctica seguridad que nos van a llegar en el ejercicio 2017 y que se derivan de compromisos que el Estado tiene desde siempre. Por ejemplo, que nos financian una parte de la dependencia, pues ya siempre mandan unas transferencias que se aplican a la dependencia. Bueno, pues lo que se ha hecho es comprobar que esas transferencias vienen todos los años, con independencia de que haya prórroga o haya presupuestos. Bien, esas transferencias que se van a recibir en el Estado son 578 millones. Y, por último, en el apartado de otros ingresos están contenidas una serie de partidas. Entre otros, los tributos cedidos y gestionados por la comunidad autónoma, que estimamos que se va a recaudar por ese concepto 759 millones, las prestaciones de servicios, precios públicos, reintegros, otros 283 millones. Total, que, como ven, en el apartado de otros ingresos estimamos que se van a recaudar 1.042 millones. Todos estos ingresos, como digo, o recursos no financieros suman un montante total de 8.826 millones, lo cual supone que esta partida crecería en relación con el presupuesto del año anterior en un poco más de un 1%, 1,08. Como les decía al principio, hay que sumar a todos esos ingresos que esperamos recibir el déficit público del ejercicio, porque, en definitiva, supone mayor capacidad para gastar. El déficit público, como les decía, se fijó a finales del año pasado, el 23 de diciembre. En un principio, el otro dato que estaba aprobado era de 0,1% de déficit público. Y el acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre lo establece en el 0,6%. Por lo tanto, hay una diferencia muy importante entre el último objetivo fijado y el que se ha establecido definitivamente, de 0,1 a 0,6. Ese es el menos 0,6, es, por tanto, el objetivo de déficit de nuestra comunidad autónoma y eso supone una mayor capacidad de gasto de 348 millones de euros. Pues bien, si sumamos los ingresos no financieros, más el objetivo de déficit. Más, unos ajustes que hay que hacer, y que también les he comentado al principio, de contabilidad nacional, que siempre nos obligan a hacerlo, que, en definitiva, está unido a conceptos muy técnicos, como se trata de los empleos no financieros y que hay que ajustarlo. Esos ajustes de contabilidad nacional suponen menos 15,12 millones. Bien, esto, la suma de estos tres conceptos nos da un límite de gasto de 9.159,83 millones y un incremento con relación al gasto financiero aprobado en 2016 del 2,8%. Esto viene a suponer un incremento de 250 millones de euros. Y les digo que es el más alto desde que se hace el techo de gasto que se empezó a hacer en el año 2012. Y, por último, señalarles que este límite de gasto financiero que hoy ha aprobado el Gobierno respeta todas las exigencias que están contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad y también en nuestra Ley Orgánica. ¿Qué es? Respeta la regla de gasto que crece al 2,1% y que es la tasa de referencia del PIB, respeta el objetivo de déficit del 0,6% y respeta el objetivo de deuda del 19,8%. Y, por tanto, es un límite de gasto, como digo, que cumple con nuestros objetivos frente a España y frente a la Unión Europea. Y eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, consejera. Además de este asunto, el Consejo de Gobierno ha aprobado un expediente a propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que se ha autorizado la aportación de 6,8 millones de euros a la Fundación Patrimonio Natural para la gestión de las casas de parque y centros temáticos de espacios naturales. 32 centros que componen esta red para los ejercicios 2017 y 2018. Además, por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se ha propuesto la autorización para destinar 242.000 euros a la adquisición de equipos que permitan la mejora del sistema que facilita a la maquinaria agrícola trabajar de forma autónoma. Estamos hablando de la contratación de suministro de 20 nuevos receptores para la mejora de este servicio que están utilizando en este momento 3.000 agricultores de nuestra comunidad autónoma y que son imprescindibles como referente para las soluciones innovadoras que se están trabajando para el sector. Además, a propuesta de la Consejería de Sanidad, se han aprobado tres expedientes, el primero de ellos para permitir la contratación de suministro de material para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid por valor de 1.826.434 euros, que permitirán la adquisición de material tanto en el servicio de hemodinámica como en el servicio de urología. 1.512.788 euros permitirán mantener la salubridad de los centros de atención primaria en Palencia, las condiciones higiénicas de las instalaciones sanitarias de esta gerencia de atención primaria en la ciudad palentina. Y, finalmente, también por parte de la Consejería de Sanidad, se ha presentado para su aprobación un expediente de 245.562 euros para actuar en el suministro energético de los edificios de la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro, tanto en el Centro Hospital Santiago Apóstol como en el Centro de Especialidades de las Merindades. Esta mañana también hemos conocido los datos relacionados con el paro en enero de 2017 en nuestra comunidad autónoma. Como bien saben, enero es un mes tradicionalmente de incremento del paro, tanto por la finalización de la campaña navideña como por la finalización también del periodo de rebajas. Esto deriva en que este mes haya 2.841 personas paradas más en Castilla y León, un 1,59% más que en el mes anterior. Sin embargo, los datos no hay que verlos mes a mes, vinculado además cada mes a unos condicionantes estacionales diferentes, sino analizarlos en su tendencia y en su evolución a lo largo del periodo, no solo anual, sino incluso desde el año 2013, en el que, como veíamos la semana pasada, precisamente con los datos de la EPA, hubo una inflexión en el crecimiento del empleo en nuestra comunidad autónoma y también a nivel nacional. Pues bien, vemos cómo a nivel interanual, en datos de términos interanuales, los datos de este mes de enero son los mejores datos de toda la serie histórica para un mes de enero. Hay 21.887 personas paradas menos que hace un año en Castilla y León, una bajada del 10,79% en los datos de paro interanuales en nuestra comunidad, mientras que a nivel nacional esta reducción interanual ha sido del 9,41%, es decir, una reducción del paro superior en términos interanuales en Castilla y León que en la media de las comunidades autónomas. Son ya 39 los meses consecutivos de descenso interanual del paro y, es más, entre enero de 2016 y enero de 2017, podemos decir que 60 personas han encontrado empleo cada día en Castilla y León. Es una tendencia claramente positiva en el último año y en la serie histórica, pero también, como decíamos en los tres últimos años, vemos cómo hay cerca de 65.000 parados menos en enero de este año de los que había en enero del año 2013. Además, el paro interanual baja en todas las provincias, en todos los sectores y en ambos sexos y también, fundamentalmente, entre los jóvenes. La situación de Castilla y León, como vemos, es mejor que la medida nacional, pero creo que no hay lugar para la complacencia, sino para ese esfuerzo mantenido para seguir trabajando para que esta tendencia se mantenga y esas 181.000 personas que aún están en paro en nuestra comunidad autónoma y buscando empleo lo encuentren en el menor tiempo posible. Además, hemos conocido también los datos de afiliación a la Seguridad Social y hemos visto cómo, en estos términos interanuales en los que estamos trabajando, el número de afiliados ha crecido un 2,16%, es decir, hay 18.449 personas más afiliadas a la Seguridad Social en Castilla y León de las que había hace un año. 51 personas cada día se han afiliado durante el último año, entre enero y enero, a la Seguridad Social en nuestra comunidad. Una tendencia, como digo, interesante en cuanto a reducción de paro continuada, interesante desde el punto de vista del esfuerzo mantenido que está haciendo la Junta de Castilla y León y que se ve cómo, en este momento, los meses tradicionalmente malos son menos malos de lo que lo eran antes y los meses tradicionalmente buenos son mejores de lo que lo eran hace unos años, en 2013 exactamente. Es el primer mes del año, lógicamente seguiremos trabajando para mantener esta senda de recuperación iniciada hace ya unos años, en 2015-2016 y, sobre todo, continuar poniendo los instrumentos para que esta creación de empleo sea mantenida en Castilla y León. Sin ninguna duda, los datos esperanzadores del techo de gasto, aunque están pendientes aún de la aprobación en sede parlamentaria en Castilla y León, marcan también esa tendencia que podrá permitir generar mayor número de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Y, finalmente, también el Consejo de Gobierno ha conocido la presentación del nombramiento de don Jaime Rabanal como experto designado por la comunidad autónoma para ese grupo de trabajo nacional que abordará el modelo de financiación, algo en el que, como bien saben, está planteado en el marco de un espíritu absoluto de comunidad en el que todos los grupos políticos aprobaron y firmaron en abril del año 2016 y que, por lo tanto, pretendemos que se mantengan en estos mismos términos y con los criterios que en ese acuerdo se establecieron de cara a beneficiar y a incorporar en este grupo de expertos lo que son los intereses y el hecho diferencial de Castilla y León de cara al modelo de financiación autonómica en el que don Jaime Rabanal trabajará como experto a partir de este momento. Se trata de un economista leonés, experto en materia económica y de hacienda, conocedor perfectamente de los asuntos autonómicos. No en vano fue en varias ocasiones consejero del ramo en la comunidad, en el Gobierno de Asturias. Estamos hablando de, además, una persona conocedora precisamente de uno de los grandes retos que tiene nuestra comunidad autónoma, como es el sistema sanitario, de cara a esa suficiencia en la financiación autonómica. Por lo tanto, queda designada esta persona por parte de la Junta de Castilla y León para formar parte de este grupo que, insisto, pretendemos que aporte a ese grupo nacional lo que son los criterios y requisitos que, con acuerdo de comunidad, se firmaron con los diferentes grupos políticos en abril del 2016 y que deben ser los que se defiendan en ese grupo de expertos de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Y a partir de aquí quedamos a su disposición. Sí, a la consejera de Economía y Hacienda. Por las explicaciones que ha dado usted, he creído entender que el cálculo que hacen de las entregas a cuenta lo han hecho ustedes, que no se las ha vuelto a comunicar el ministro. No sé si les hubiera gustado, si es así, tener la cifra comunicada por el ministerio. Y luego no sé si puede ahondar un poco en qué cualidades tiene el experto que ustedes han elegido para representar a la comunidad en el grupo de financiación autonómica. Pues ahondando más en cómo se han calculado, en principio decirles que el ministerio no nos ha notificado nada, aparte de las que se notificaron en octubre del año pasado. Las entregas a cuenta que tenemos son las provisionales y derivadas de la prórroga, las únicas notificadas por el Gobierno de España. Pero bien es verdad que según nuestra legislación, la legislación autonómica, a partir de que se aprueba el objetivo de déficit para la comunidad autónoma, tenemos un plazo establecido, que en este caso ha sido inhábil, que ha sido enero, para hacer el techo de gasto. O sea, las entregas a cuenta, vamos a decir que se pueden estimar. También es verdad que no lo podríamos haberlo no hecho. O sea, haber decidido no hacer techo de gasto. Pero en este caso se ha decidido hacerlo. Y les explico por qué. Primero, legalmente, antes de tener el objetivo aprobado, no se puede hacer nada. Legalmente, porque lo dice nuestra ley. Como el objetivo para Castilla y León se aprobó el 23 de diciembre, pues ya podemos hacer un techo de gasto. Claro, nos falta el grueso de los ingresos del modelo, que son los del modelo de financiación, claro, los procedentes del modelo de financiación. Teníamos dos alternativas. Una, hacer un techo de gasto con lo provisional que nos comunicaron y, por tanto, un techo de gasto que no responde a cómo ha ido la actividad económica ni en Castilla y León y en España. Y cómo va a ir la actividad económica en Castilla y León y en España. Porque, claro, estamos hablando de crecimientos. Me da igual, dos, ocho, tres, de crecimientos rondando el 3% en el año 2016. De crecimientos superiores al 2, en todo caso, pero el 2 y pico en el año 2017. Y resulta que las entregas a cuenta que nos comunican en octubre caen. No tiene ningún sentido. Si a eso añadimos que España misma rectifica su plan presupuestario, había mandado un plan presupuestario con anterioridad, un plan presupuestario basado en una prórroga de los presupuestos generales del Estado. Pero cuando el Congreso y el Senado aprueban el techo de gasto para el Estado y aprueban cómo va la variación de la economía y aprueban los objetivos y aprueban todo esto, España vuelve a mandar otro plan presupuestario a la Unión Europea. Plan presupuestario que ya no es el de prórroga, sino que ahí mete unas variables de crecimiento de los impuestos. Los impuestos que presenta España-Europa se ve que crecen. Lógicamente, si la recaudación crece, por lo menos las entregas a cuenta de los impuestos que tenemos cedidos, que son el IVA, el impuesto de la renta y los impuestos especiales, también crecen. Entonces, la estimación que hemos hecho ha sido, en base a ese plan presupuestario que se presenta, hemos hecho una estimación. La ley no dice que tengamos que hacer el presupuesto con las entregas que nos comunica el Gobierno. O sea, te dice que es una previsión de ingresos. Eso es lo que dice la ley. Pero, obviamente, nosotros, hasta que no hemos tenido el objetivo de déficit, legalmente no se podía haber hecho y, en ese momento, decidimos estimar unas entregas a cuenta basándonos en ese último plan presupuestario que presenta el Gobierno a Bruselas. Y es de donde sale. Que ese plan presupuestario parte de un crecimiento del PIB nominal, que es más que el real, que es el que sale siempre en estos números, que es de un 4%. El Gobierno hace una previsión, un plan presupuestario con un crecimiento del 4% en términos nominales y nosotros hemos hecho lo propio. Y teniendo en cuenta que crecen, que pues tiene más peso la imposición directa que la indirecta. Bueno, pues se ha tenido en cuenta. Entonces, da unas subidas, pues el impuesto de la renta sube el 4% y, pues el IVA anda por encima de 5. Esas son las subidas que se han estimado. Hay otra parte que no está directamente relacionada con los impuestos, otra parte del modelo, que son dos fondos. El Fondo de Transferencia de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia. El Fondo de Suficiencia siempre va recogido en los presupuestos generales del Estado. El de Transferencia de Servicios Públicos Fundamentales, bueno, se calcula. Pero se calcula no solo en base a cómo crece la recaudación o cómo crece la economía. No, se calcula también, teniendo en cuenta otras variables, que son, por ejemplo, la población ajustada, que tiene que ver mucho con la población. Bueno, con un criterio de prudencia, lo que hemos hecho ha sido coger las dos, lo que nos había comunicado el Ministerio en octubre y lo hemos dejado tal cual. O sea, no hemos crecido ese fondo. Por prudencia, porque como la población ajustada es un término bastante complejo de calcular y que depende de muchas variables, pues hemos decidido congelar esas dos partidas. Y en cuanto a la liquidación, a entrega de cuenta de la liquidación del año 2015, que también se comunica, pues hemos puesto la que el Gobierno nos había comunicado en octubre. Se supone que está medio calculada, por lo menos ese es un cálculo que han hecho. Entonces, realmente, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos estimado que los impuestos van a crecer, pero en total consonancia con lo que ha hecho el Gobierno de España en su plan presupuestario. No tiene presupuesto, como saben, pero tiene un plan presupuestario. Objetivo de déficit, marcado el 23 de diciembre. Entregas a cuenta del modelo, haciendo esa estimación. Solo hemos crecido, hemos hecho crecer los impuestos que derivan de una mayor actividad económica, como digo, de acuerdo con el plan presupuestario que presentó España a Europa a mediados más o menos de diciembre, concretamente el 9 de diciembre. Ese plan no es el mismo que presentó derivado de la prórroga, es otro. Y en eso nos hemos basado. Y eso en la primera pregunta, no sé si lo ha aclarado. Y la segunda hablaba del experto. Y del experto que me preguntaba exactamente qué criterios. Bueno, en principio, también hemos visto, saben que ya han ido nombrando expertos las otras comunidades autónomas. Y hay muchas que han nombrado al experto. En principio, bueno, un poco ves por dónde van los tiros. En las otras comunidades autónomas no han nombrado a ningún experto de la estructura de la consejería. Es decir, no han nombrado un alto cargo o un funcionario. Sino que han nombrado, pues, gente, vamos a decirlo así, como más independiente. En el sentido, no sé, mucho catedrático. Y, bueno, pues, nosotros repasando un poco las personas que podían conocer bien el modelo de financiación. Y, bueno, pues, se ha pensado en Jaime Rabanal, porque es que fue consejero de Asturias, del Principado de Asturias. Yo coincidí con él en la negociación del modelo anterior en muchas ocasiones. Ustedes lo saben, porque, bueno, los que estaban aquí por entonces saben que tuvimos muchísimas reuniones, que hablamos muchísimo por teléfono, que, en fin, que compartimos muchísimo de la negociación del modelo. Y, bueno, pues, la verdad que es una persona que es de León, que conoce muy bien, por tanto, nuestra comunidad. De hecho, ha vivido aquí toda su vida, menos el tiempo que estuvo en Asturias de consejero. Y que, a mis efectos, desde luego, le considero un gran experto en financiación autonómica. Con los pies en el suelo, porque, no sé, a lo mejor siempre puede caer en la tentación de mandar a una persona más teórica. Pero esta persona es una persona que conoce bien la realidad, que pisa la realidad y que, evidentemente, creo que es la que mejor nos puede ayudar a defender cuál es la postura de Castilla y León. Y por eso se ha pensado en ella. Además, es una persona que, por su procedencia, es economista, pero conoce muy bien el ámbito sanitario, que la sanidad, saben que es uno de los elementos del modelo que más nos preocupa. La financiación de la sanidad es una pieza casi separada en el modelo de financiación. Y esta persona es gran conocedora de la sanidad porque ha sido gerente del Insalud en tiempos. Luego ha sido también técnico de nuestro servicio de salud. Y, bueno, yo creo que, en ese sentido, el Gobierno ha considerado que era la persona que mejor nos podía representar. Que, evidentemente, va a contar con todo el apoyo, no todo el apoyo, o sea, toda la estructura de la Consejería de Hacienda para cualquier tipo de trabajos, de simulaciones, de todo lo que haya que hacer, a contar todo lo que necesite, estamos a su entera disposición, porque es el asunto que más nos preocupa a todos. Y por eso les digo que hemos considerado en el Gobierno que era la persona idónea para que represente a nuestra comunidad en ese grupo de expertos. Una persona política, que también es muy importante. Las negociaciones muchas veces no solamente son saber mucho técnicamente, sino que muchas veces es una negociación política. Por lo tanto, ha sido político, gran conocedor del modelo, pisa nuestro terreno, conoce muy bien nuestra comunidad porque es de aquí, es de León, en la Robla, concretamente, y es la persona que ha considerado el Gobierno que mejor va a defender los intereses de Castilla y León. Sí, yo también tengo dos preguntas. Una sobre el presupuesto. Quería que nos aclarara esa reducción de los ingresos de otros ingresos. ¿Tiene en cuenta los impuestos propios que gestiona la comunidad? Vemos que la caída es del 5,8% y eso no sé si significa que podría haber cambios en los impuestos que gestiona la Junta. Podría haber cambios, sí. ¿En qué sentido, entonces? Retomo la pregunta. Y la otra tiene que ver, efectivamente, con el experto. Dice usted que es político del Partido Socialista, político del Partido Socialista. No sé si llama algo la atención o no el hecho de que un Gobierno del PP elija a un exsocialista como experto para su negociación. Yo creo que antes que enseguida ponemos el corsé socialista. Bueno, yo creo que lo más por encima de los partidos están las personas. Eso está claro, ¿no? Y la calidad profesional y personal de todos, ¿no? Y también les quiero decir que en Castilla y León, como ha dicho la portavoz, se firmó en abril del año pasado. Entre todos los grupos parlamentarios y el Gobierno de Castilla y León, un acuerdo muy importante en materia de financiación autonómica. Yo creo que sobre el espíritu de ese acuerdo lo que se trata es de buscar a alguien, pues un poco también que sea de consenso de todos. Lo primero es, como se lo he dicho antes, profesionalidad, conocimiento, realidad, pero también es importante la faceta política. Pero ha habido un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Podría haber sido de alguien, a lo mejor, que hubiera gobernado con el Partido Popular, pero bueno, no tiene... Yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es lo otro. Es que sea esa persona que conozca. Y luego, derivado de ese acuerdo, tiene que haber ese espíritu de consenso entre todos. Y yo creo que Jaime Rabanal reúne, es una persona de consenso y reúne, además, por sus cualidades humanas, pues una persona que es capaz de aunar las voluntades de todos. Y aquí, en esta cuestión que es fundamental para Castilla y León y para nuestros ciudadanos, pues lo que necesitamos es que estemos todos de acuerdo y todos trabajando en la misma dirección. Todos. Y digo todos, aquí no sobra a nadie. Todos los grupos parlamentarios creo que van a tener una participación en este trabajo y a mí eso me parece que es fundamental. Y la otra pregunta era sobre el tema de los impuestos propios. Si reflejan ustedes la caída del 5,8%, ¿por qué? ¿Por qué va a haber menos reducción? ¿Qué van a quitar? ¿Qué van a cambiar? No, es un conglomerado de cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, saben que ya el céntimo sanitario todavía había una partidita en el presupuesto, no muy grande, pero eso ya ha desaparecido. Bueno, se prevé a lo mejor que puede haber alguna modificación de algún impuesto, pues sí, pero bueno, eso ya lo avisaremos. Si es que podemos presentar los presupuestos, evidentemente se dirán los presupuestos. Y luego hay algunas partidas también que no han tenido mucho resultado y hemos visto que había que ajustarlas, por ejemplo, la venta del inmovilizado. No conseguíamos cumplir los objetivos, era un plan a tres años, bueno, pues ha desaparecido. Si se vende algo, pues fenomenal. Si se vende más, mejor, pero eso, otra de las partidas. Simplemente les digo a esas partidas porque son significativas, pero bueno, como si podemos presentar los presupuestos y podemos hacerlos, pues ya se lo diremos. Pero sí, responde a algunas modificaciones. Es una persona de consenso, el experto, no sé si lo han consultado con los grupos parlamentarios, porque, por ejemplo, el PSOE sí que se lo diría. Pues, hombre, pues sí, se ha hablado con los grupos parlamentarios. Decía que si pueden presentar los presupuestos, no sé qué calendario se fijan a partir de ahora, irá la semana que viene, supongo, a lo mejor al pleno el techo de gasto, no sé, para presentar la ley de medidas financieras y después, si el presidente va a presentar los presupuestos, qué calendario barajan. Bueno, pues intentaremos ir lo más deprisa posible. Vamos, pero todo suponiendo, vamos a ver, primer paso. Probablemente intentaremos que se debatan lo antes posible en las cortes, o sea, que si se pudiera en el próximo pleno, pues por nosotros, por el Gobierno, mejor. Pero el primer paso es que se debatan las cortes y que se apruebe. Y aquí saben que también tiene que haber algún acuerdo para que se pueda, o sea, algún consenso para que se pueda aprobar. Evidentemente, si en las cortes no se aprueban, se acabaron los presupuestos. Esto lo he dicho al principio e insisto. O sea, si en las cortes no se aprueba el techo de gasto, no hay presupuestos. Si pasa ese primer envite que se apruebe en las cortes, pues nosotros trabajaremos lo más rápido que podamos para presentar los presupuestos lo antes posible. Pero, vamos, los presupuestos, bueno, pues hay que… saben que hacerlos, aunque está en mucha parte trabajada, pero todavía queda… esta cifra la hemos determinado ahora, o sea, que queda todavía bastante trabajo por hacer de la parte presupuestaria. O sea, que no les puedo dar un calendario, es decir, ¿cuándo? Lo antes que podamos. O sea, dar un calendario horas arriesgado y luego tengan en cuenta que también llevan su tramitación presupuestaria y que en el caso de los presupuestos, al igual que ocurre con el techo de gasto, pues necesitamos tener la certeza de que alguien nos lo va a aprobar. Y eso, pues no es automático. ¿Qué va a pasar con cuestiones como las oposiciones? Que ayer el propio consejero de Educación ponía en duda la posibilidad de convocar las oposiciones en Educación que incluso se habían llegado a anunciar si en febrero los presupuestos no estaban más o menos encaminados. Yo creo que en la comparecencia que tuve en las Cortes ya expliqué que una de las cosas que en la prórroga no se podía hacer era sacar oferta pública de empleo ni, vamos, sobre todo ni aumentar los salarios de los empleados públicos. Son dos cosas que en una prórroga no se pueden hacer. Respecto de la oferta pública de empleo, no se puede convocar hasta que no haya presupuestos y hasta que los presupuestos no estén aprobados no va a haber oferta pública de empleo. Pero saben que ningún servicio se ha desatendido nunca. O sea, ofertas públicas de empleo durante la crisis no ha habido prácticamente. Había en Educación algunas plazas, en Sanidad alguna plaza, pero, vamos, ha habido muy poca oferta pública de empleo. Y los servicios han seguido funcionando. Entonces, lo que se autoriza por parte del Gobierno es a contratar personas que cubran esos servicios con carácter interino, es verdad, pero personas que a veces están interinas por mucho tiempo y tienen experiencia. Pero siempre se autorizaba cubrir esas plazas con personas que incluso porque sean interinos no quiere decir que sean nuevos. Pueden tener experiencia porque han estado ya más veces de profesores o de enfermeros y, en ese sentido, pues los servicios van a quedar perfectamente cubiertos incluso estando en periodo de prórroga. De hecho, se han autorizado ya la contratación de interinos que se suele hacer habitualmente a principios de año y de contratos para gente que se necesita. O sea, que en ese sentido no va a haber ningún problema de ninguna clase en el funcionamiento de los servicios públicos. Vamos, que esto no es una cosa nueva, que no haya habido oferta de empleo. Es una cosa que ha venido pasando algunos años, sobre todo cuando estábamos tan mal. Entonces, ahora mismo garantizamos que los servicios van a estar bien cubiertos con personal, con el personal que hay, evidentemente, y con el personal interino que se necesite. Sí, habla de la comparecencia en las Cortes hace poco. En ella le daba a la oposición como dos opciones, creo recordar, y no citaba la posibilidad de tener en cuenta como referencia este plan enviado a Europa. Yo no sé qué es lo que ha cambiado, porque hace relativamente poco, para que finalmente se decidan por hacer, digamos, una cosa de estimación. Pero no se hablaba de esta posibilidad. Sí, sí, sí. Yo las dos opciones que daba era hacer un presupuesto con las entregas a cuenta que nos habían comunicado y hacer un presupuesto con unas entregas estimadas. Sí, pero habla de estimadas y hablaba también en esa segunda, creo recordar, en esa segunda posibilidad de hacer un acuerdo de no disponibilidad. Sí, sí. Eso ya lo pensaremos, según vaya discurriendo el… Pero eso va a ser así o no. Pero eso va a ser así o no. Puede ser así. Depende de cómo veamos el interpresupuestario del Gobierno de España. Depende. Si el Gobierno va avanzando en esos presupuestos generales del Estado, pues los nuestros avanzarían sin ningún problema. O sea, quiero decir, se ejecutarían sin ningún problema. Si, al final, no sé, puede que se encuentre con algún obstáculo el Gobierno al hacer los presupuestos generales del Estado, pues habría que acudir a una figura de ese tipo, porque ya les expliqué que las entregas a cuenta que nos llegan son las que nos han comunicado. No sé si nos puede explicar la trascendencia que tendría un acuerdo de no disponibilidad desde el principio de año, ¿no? Como les decía, porque normalmente suelen ser ya avanzados el año. Pero esa es una opción que ve muy probable. Está ahí, no. Está ahí, pero no es que… Está ahí la opción, claro. Pero los gobiernos siempre pueden hacer no disponibilidades cuando lo estimen o cuando se vea que peligra. O sea, lo que no puedes hacer es… Si no tienes presupuesto, no puedes hacer nada en ese sentido. No puedes acordar no disponibilidades. Pero lo importante es primero tenerlo. Que se pueda acordar, claro. Se pueda acordar retenciones, no disponibilidades, eso siempre. Pero no quiere decir que se vaya a acordar en estos momentos. Evidentemente, yo lo planteé a los grupos y ninguno se pronunció. O sea, que al final pues el gobierno gobierna y decide. Y en las previsiones de empleo estiman que se pueden crear 21.000 empleos a tiempo completo. El año pasado creo que estimaban unos 17.000. Pero no sé si según la EPA se han creado 29.000 en el último año. No sé si es que la previsión es prudente o si la cifra se va superar o… Bueno, el año pasado se superaron las cifras que estaban previstas porque, de hecho, la creación de empleo estaba en el 3 y pico por ciento. Nunca, nosotros nunca habíamos previsto que superara, ni siquiera llegara al 3. Estaba por un 2 con algo, era la previsión. Y al final hemos creado unos 33.000 empleos. Se han creado en el año 2016. Mucho más de lo que estaba previsto en nuestros presupuestos. Y la tasa de paro, les recuerdo que estaba en la tasa media. Siempre hablamos de tasas medias, no de cómo terminas el año, sino de la media. La tasa de paro prevista en los presupuestos era el 17,8. Y hemos terminado con una tasa media de paro del 15,8. O sea, dos puntos por debajo de la tasa prevista. Digo tasa media, porque la de EPA del último trimestre fue el 14,8. O sea, que no solamente cumplimos las previsiones. Afortunadamente las cumplimos bien, porque se han creado muchos más empleos de los que estaban previstos. Con un crecimiento, ¿qué es lo que importa al final? ¿Qué más da que crezcas el 2,8, el 3, el 3,1? Lo que importa es eso, que se traduzca en la creación de 33.000 puestos de trabajo. Eso es lo importante. Y este año la previsión es que se crearán. Hemos previsto que la economía va a crecer menos. Y la previsión es que se van a crear 21.000, más o menos, 21.000 puestos de trabajo. Es verdad que no es exacto EPA con el dato que les doy ahora. Siempre cuando algunos que vienen a las ruedas de prensa de la contabilidad regional siempre les digo, estos son puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Es decir, un trabajador todo el año, ocho horas al día. Menos los sábados y los domingos. Y el otro dato de la EPA es de trabajadores que hay no a tiempo completo. Pero bueno, es significativo. 33.000 puestos de trabajo en la EPA creados. Una tasa de empleo, tasa de creación de empleo del 3,3, que es muy alta. Y este año, pues bueno, una desaceleración, pero mantener que vamos a crear 21.000 puestos de trabajo yo creo que es importante. Y eso sale de unos modelos econométricos que tenemos en la Consejería de Hacienda. El señor que me acompaña hoy en la presentación es el director de presupuestos y también lleva la estadística. Y bueno, pues si metes una serie de datos en un modelo econométrico, pues te da que la creación de empleo es 2,1. Como vemos, el modelo se equivoca. Se equivocó el año pasado porque hubo más creación de empleo. Entonces, bueno, espero que este año también no se equivoquemos y se creen más empleos de los que están previstos. Sí, me gustaría que valorara el grado de riesgo que asumen aprobando este techo de gasto en cuanto a las cuentas. Que, bueno, hay algunas incertidumbres y, sobre todo, políticamente, si creen que van a encontrar trabas a la hora de negociarlo porque se aprueben las cortes. Políticamente, este techo de gasto es el más favorable desde el año 2012. No debería de tener problemas, salvo que alguien se instale en el no por el no. Y ya se sabe que eso es… Algunos grupos se instalan ahí y no hay manera de que aprueben nada, aunque lo conocieran, aunque lo vean que es positivo, pero el no por el no es una constante en algún grupo político. No tengo que decir el nombre. Pero, evidentemente, yo espero que esto concite un consenso. Porque, realmente, si no es positivo para la comunidad el que haya unos presupuestos que vayan a crear 21.000 puestos de trabajo y unos presupuestos que pueden crecer hasta 250 millones el gasto no financiero. En definitiva, creo que se podrían hacer unos presupuestos buenos. Hasta, digo, ¿eh? Que esto es un techo. Nunca es el presupuesto. Esto es un techo. Pero, vamos, el techo es bueno. Y yo creo que esto debería concitar un cierto consenso, al menos, con los que no se instalan en el no por el no. No sé qué más me ha preguntado. Me has preguntado algo más, ¿no? Sí, no. Hablamos. No solo de incertidumbre política, sino de incertidumbre. Esto, más o menos, viene a ser unos 177 millones más de lo que nos comunicaron en octubre. Esa es la incertidumbre económica que puede haber. Claro, en un presupuesto, en un techo de gasto no financiero de más de 9.000 millones, pues estamos hablando de una cantidad que es mínima. O sea, que podemos asumir ese riesgo económico y de cuentas perfectamente a lo largo del año. Como digo, siempre te cabe la posibilidad de hacer una no disponibilidad si es que vemos que ese dinero no va a llegar. O sea, que yo creo que los riesgos están medidos. El riesgo económico está medido y es un riesgo totalmente asumible, porque creemos que es más beneficioso lo que se puedan mejorar los servicios y lo que puedas prestar a unos servicios de mayor calidad que el riesgo económico que podamos asumir. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quería preguntar, porque hoy comienza en el Congreso de los Diputados el debate de la renta básica de ciudadanía, que situará los 360 euros para la gente que no tiene ningún tipo de prestación. En Castilla y León, según los sindicatos, hay unas 100.000 personas que no reciben prestación. Yo no sé si la Junta está planteando o se puede plantear cambiar la renta básica nuestra de Castilla y León para llegar a más gente o se podría cubrir con la que pueda aprobar Madrid. Bueno, primero vamos a ver en qué término se plantea lo que es hoy todavía una iniciativa. Lo que sí es importante destacar es el hecho de que Castilla y León no solo lo tenía contemplado como derecho en el Estatuto de la Comunidad Autónoma, sino que en el año 2010 ya lo tenía regulado y desde ese momento todas aquellas personas que están en situación de especial vulnerabilidad están accediendo a esta prestación. No en vano, año tras año, se han ido concediendo las prestaciones e incluso de acuerdo con el diálogo social se ha ido mejorando la prestación y dándole un marco global no solo como prestación pasiva, sino también con una vía directa de salida al empleo en este marco general, el que nos hemos dotado en la Junta de Castilla y León en el periodo más duro de la crisis, que fue precisamente la red de protección a las familias, en el que esta renta básica es uno de los 23 programas que conforman el apoyo a las personas y a las familias que lo puedan necesitar. Por lo tanto, Castilla y León creo que está dotada de un mecanismo ágil, de un mecanismo consensuado y de un mecanismo en constante mejora que está dando respuesta a estas personas. Que, por otro lado, se vienen a cubrir necesidades con nuevos programas por parte del Gobierno de la Nación, bienvenidos sean, se incorporaran a este modelo global de atención a las personas integral y que permite que en Castilla y León puedan tener cubiertas estas necesidades básicas de subsistencia a aquellos que lo puedan necesitar. El Ayuntamiento de Leones Burgales de Sargentes de la Lora ha pedido, creo que, la mediación de la Junta para intentar que el Gobierno conceda nueva explotación para la extracción de petróleo. No sé si van a movilizarse, se lo han hecho ya, si lo han pedido al Gobierno. Sí, mire, nos hemos dirigido ya al Gobierno para que intente agilizar al máximo la nueva concesión, porque eso ya había extinguido. Están 50 años, se ha acabado y sabemos que hay gente interesada, que hasta la misma empresa puede estar interesada en explotarlo, y nos hemos dirigido al Gobierno para que agilice lo máximo que se pueda sacar la nueva concesión. No obstante, seguiremos insistiendo, pero, bueno, se han comprometido. Yo creo que ahora mismo el Gobierno va a intentar también agilizarlo lo máximo que pueda. Pero es que legalmente se acababa y se acabó. Gracias. 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 Gracias.